Número 2 Número 2 ¿Por qué informa la forma de un edificio? En ese sentido,x sería la forma No sabemos cuál va a ser Hasta que nos hayamos cargado la pregunta En el caso del centro Angelini Yo creo que hubo unos 4 o 5 ámbitos Desde donde se informaba la forma del proyecto Uno era el uso Otro era el medio ambiente Otro diría yo que era el carácter Y cada uno de ellos se desglosa en subgrupos Con respecto al uso, claramente aquí había una pregunta por cómo crear y transferir conocimiento Y de alguna manera nos parece que la creación y transferencia de conocimiento ocurre en encuentros cara a cara entre personas Por lo tanto, había que multiplicar lo más posible esos lugares donde las personas se encuentran Este era un edificio que por los metros cuadrados que tenía y el terreno disponible iba a ser un edificio en altura O sea, que de alguna manera nosotros sabíamos que íbamos a tener que subir en vertical con 10 pisos o algo así Y normalmente los lugares de encuentro en los edificios tienden a estar como acá abajo En las plazas, en los parques, en las calles Y aquí nos parecía que había que multiplicar esos espacios de encuentro en la altura Y por eso que nosotros empezamos a hacer estas plazas elevadas En el alto donde se encontraron las personas Por otra parte, nos parecía que la planta típica de un edificio de oficina Y en corte, es que hay un núcleo opaco Y después un sistema de losas con vidrio en el perímetro transparente Tenía que ser invertida Una persona desde que entra en el piso cero y llega a su lugar de trabajo y sale En el camino no se encontró con nadie Y parte de la multiplicación del encuentro entre personas Tiene que ver con que uno pueda mirar lo que los demás están haciendo Y en ese sentido, a nosotros nos pareció que había que invertir La posición de la masa en el edificio Colocando las partes opacas en el borde Y de alguna manera que el corazón fuera transparente La circulación vertical por medio de los ascensores Permite ir mirando lo que ocurre en los demás pisos Esto del uso en esa dimensión de poder ver lo que los demás hacen Tenía también que poder verificar al menos cuatro formas de trabajo Que a nosotros nos parecía que está informada por la siguiente matriz El trabajo formal Y el trabajo informal Y el trabajo individual Y el trabajo colectivo Estas cuatro formas de trabajo El trabajo individual formal es el trabajo en el escritorio como siempre se ha hecho Concentrado, teniendo que producir Y por mucho que esto fuera un centro de innovación No tendría que dejar de estar esa manera en que uno siempre ha trabajado Lo mismo en esa dimensión formal colectiva Teniendo reuniones O sea, en el edificio tenían que verificarse esas formas convencionales Incluso si quieren trabajar No podrían no estar Por mucho que haya una apuesta a nuevas modalidades de trabajo Pero nos pareció que había una oportunidad de proyecto En la manera informal de trabajar Ya fuera individual Que es ese momento en que a uno no se le ocurre nada Y necesita despejarse un rato Y vuelve a tener sentido esos lugares en el alto del edificio Y esa manera informal colectiva de encontrarse En el café, a la entrada del ascensor En la conversación de pasillo Eso nos parecía que eran oportunidades de proyecto Y estas cuatro modalidades de trabajo Tenían que poder tener un lugar en el edificio Todo esto que tiene que ver con el uso Con el programa De alguna manera tenía sentido también Desde el punto de vista medioambiental En el sentido de que el clima de Santiago Es tal que un edificio de muro cortina Genera un efecto invernadero Que puede ser evitado fácilmente El tema de la sustentabilidad En el caso de Santiago Es bastante simple evitar Solo en la medida que se evite Que haya radiación directa sobre un vidrio Por eso que estas plazas elevadas Lo que tenían que tratar de hacer Era que el vidrio O la superficie Que genera el efecto invernadero Estuviera suficientemente atrás Tal que la radiación directa de sol No ocurriera Esto de alguna manera es una inversión De la planta convencional de arquitectura Que si uno en general piensa En cualquier edificio de oficina Hay núcleos opacos Con baños Escalera Ascensores Shafts Y servicios Que tienen en los bordes Un perímetro transparente Lo que termina ocurriendo en esto En la práctica Es que Hay una necesidad de controlar la luz Que termina haciendo que esto Se llene de cortina Y termina siendo opaco Pero por otro lado Una planta de estas En el clima de Santiago Tiene un consumo del orden De 120 kilowatt Por metro cuadrado Al año Y lo que hicimos nosotros En esta búsqueda De invertir la planta Teniendo Ojalá Un corazón Con las circulaciones Transparente Tal que uno pudiera mirar Y la masa Colocada en el perímetro En la medida que Colocábamos esta masa En el perímetro Y los vidrios Los teníamos muy chargados Para evitar el efecto invernadero Lo que eso produjo Permitiendo ventilaciones cruzadas Con un atrio además Que permite Este sistema de ventilación Que nosotros pasamos A 40 kilowatt Metro cuadrado Año O sea Hay una eficiencia Del orden del 300% Simplemente por usar Rigurosamente El sentido común Esta componente Medio ambiental De poner Además La masa en el perímetro Que es donde tiene sentido Que esté Que además Regula la luz Como a uno le parece Para este nuevo paradigma En el espacio de trabajo Que busca más bien Una cierta penumbra Que no una No una luminosidad absoluta Tenía consecuencias Sobre el carácter Del edificio O tenía Unas ciertas Complejidades Respecto del carácter En el sentido De que Un centro de innovación Casi convencionalmente Igual algo contemporáneo Igual algo Moderno Futurista Como quiera llamársele Entendido por la persona A pie Tiende a estar asociado Al uso del vidrio Es decir Los edificios modernos Basta mirar El 90% De lo que se construye En Santiago Como arquitectura moderna Son edificios de vidrio Y a nosotros nos parecía Que eso no solamente Tiene consecuencias Negativas Desde el punto de vista De medioambiental Pero además Probablemente No se hace cargo Del mayor riesgo De De la arquitectura En general Y particularmente De un centro de innovación Que es la obsolescencia Nos parecía Que tenía que esto Ser un edificio Que en vez de apuntar A lo que va a venir Donde queda Fechado Y datado Automáticamente Era buscar Una cierta Atemporalidad Incluso un cierto Como primitivismo Un edificio arcaico Y desde ese punto de vista Nos parecía Que Claro Un edificio Que va Poniendo toda esa masa En el perímetro Enfrente al problema Del tiempo No solamente De una dimensión Cultural Un edificio Que evita Tratar de estar Demasiado a la moda Y ser más bien Una infraestructura Que no Una arquitectura Porque tiene esa componente La más pragmática Esto es un centro de innovación Donde por naturaleza Los usos cambian La tecnología cambia Las preguntas cambian Y uno tendría que poder arrepentirse De lo que tiene en el edificio Y cambiar tantas veces Como sea necesario el uso Estas esquinas muy sólidas Son shafts En esta planta de aquí Todas estas esquinas Son shafts vacíos De 5 por 5 metros Tal que si en el piso 8 Uno quiere Meter un auto O quiere meter un laboratorio Donde haya uso de gases Puede hacerlo Por lo tanto La resistencia Al paso del tiempo Tenía una dimensión cultural Y una dimensión pragmática Incluso desde el punto de vista material Un edificio Con la masa en el borde Con el hormigón en el borde Envejece Con el tiempo Jugándole a favor Se transforma De alguna manera En una especie de piedra Más que arruinarse Que es lo que ocurre Cuando uno ocupa Productos Aquí estamos ocupando Materiales Que siguen envejeciendo Muchas décadas Después de que el edificio Ha sido terminado Por lo tanto Esta cierta Como atemporalidad Una arquitectura Como primitiva Arcaica Y austera Dentro de todo Nos parecía importante Por último Hay algunas decisiones Que creo que importan En el edificio Teniendo finalmente Once plantas Había un cierto grado De libertad En la manera De agruparla Todo esto Uno podría decir Que son condiciones Que determinan La forma Con una Relativa objetividad Pero todavía Hay un grado De libertad En la manera De agruparlo Y la agrupación De uno Tres Tres Cuatro Uno Tres Tres Cuatro En que Hay más Más Arriba Que abajo De alguna De alguna manera Lo que tiene Dio un carácter Relativamente Austero Es un edificio Fuerte Pero con una Cierta calma Pero además Ese peso De alguna manera Es el que resiste El paso del tiempo Es el que protege El tiempo Entendido en español Como el Medio ambiente El clima También Y luego El que permitía Regular y controlar Y cualificar De la mejor manera Finalmente El espacio de trabajo El sentido último De este edificio Es generar Las mejores condiciones Posibles Para trabajar